Hace un año esta imagen de los camiones quemados pasando frente a la moneda significó el símbolo y fruto de una presión ejercida por el gremio para ser escuchados por la presidenta. Y aunque fueron recibidos de manera parcial, desde esa fecha hasta ahora, según advierten, la presidenta no los ha recibido y atendido con sus demandas de violencia rural como esperaban, alistando para este sábado una nueva movilización, esta vez rumbo al peaje Angostura. Acompañando a los dirigentes nacionales y además también haciendo presente que la Araucanía no ha conseguido nada. Nosotros hicimos un tremendo esfuerzo para llegar la caravana de los camiones quemados para que la presidenta realmente se diera cuenta de todo lo que está sucediendo en el sur de Chile. Pero va a pasar un año y lamentablemente la presidenta no ha tomado en serio los problemas que hay. 30 camiones llegarán hasta el peaje Angostura y en esta oportunidad no estarán acompañados por otros gremios como fue el año pasado. Lamentablemente no siempre contamos con la disposición para movernos. Hay gente que sí los va a acompañar. Yo que el año pasado estuve, lamentablemente no puedo por razones laborales. Pero sí existe todo nuestro apoyo hacia el gremio. Además que nosotros siempre como multigremio vamos a estar del lado de las víctimas. Y ellos han sido víctimas de toda esta falta de Estado. Desde la Intendencia señalaron que a pesar de que se vive un momento complejo en la región, se debe tener en cuenta los avances realizados como la Comisión Asesora Presidencial y la Glosa Presupuestaria para la reparación de las víctimas. Si alguien no mira que hemos avanzado, entonces yo no sé qué estamos mirando. Entonces yo le hago un llamado también a los camioneros a una cosa llamada responsabilidad cívica, responsabilidad pública y responsabilidad con el país porque aquí tenemos que todo empujar. Nosotros como Estado tenemos que dar garantía, pero en un país como el nuestro, todos tenemos que volver de nuestra parte para tratar de salir adelante. Visiones distintas que reflejan una preocupación por la llamada violencia rural que aqueja a la región de la Araucanía y que este fin de semana nuevamente será reflejada por los camioneros del sur. Visiones distintas que reflejada por las víctimas de 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 las víctimas del sur.